Música Música Troca, cambia, junta, pega, ven cantar esta canción Si cambiamos los cromillos, paremos a colección Música Despeño, tente, descemos, teñen redes Despeño, bebe, desvemos, teñen muy bien Despeño, tente, desvemos, teñen redes Despeño, bebe, desvemos, teñen muy bien Despeño, tente, desvemos, teñen redes Despeño, bebe, desvemos, teñen muy bien Despeño, tente, desvemos, teñen redes Ves, ves, yo, ve, ve, des, vemos, ve, muy, ve